La Fiscalía General de Nuevo México demandó a la compañía Meta y a Mark Zuckerberg por presuntamente facilitar contenido explícito en Facebook y también en Instagram y esto le facilita el camino a los depredadores sexuales con sus hijos. Según el fiscal Raúl Torres, todo se descubrió tras una investigación encubierta donde crearon una cuenta de una niña de 13 años generada con inteligencia artificial, la cual en pocos días atrajo a miles de seguidores adultos, pues en Facebook Messenger los chats de la cuenta recibían fotografías y videos gráficos tres o cuatro veces por semana. Además, los algoritmos de Meta recomendaban contenido sexual, mensajes explícitos y hasta proposiciones de adultos a estos niños. Según el fiscal, la empresa no ha hecho nada para solucionarlo por el posible impacto en sus ganancias, todo por el dinero. Por su parte, Meta aseguró que ahora utilizará una serie de medidas para evitar que los depredadores sexuales se dirijan a los niños y deshabilitó más de 500 mil cuentas por violar estas políticas de seguridad infantil. Yo te voy a decir algo, cuando les duelen el bolsillo, entonces vamos a ver los cambios que debemos ver. Ahora, una cosa, yo me acuerdo cuando empezó todo esto de Facebook y eso, era como que todo el mundo quería ser parte de esto porque era la manera de conectarte o reconectarte a veces con personas con las que habías estudiado y hacía 20 años que no veías. Esa era la idea, o sea, que no importa en qué parte del mundo estuvieras, la familia podía mantenerse unida. Esa es la parte linda, pero como toda la tecnología tiene su lado más oscuro. Yo como aquí, madre y abuela, yo protesté bastante cuando mis hijas empezaron a decir, ustedes se acuerdan, que empezaron a decirme, mami, no quiero fotos de los niños en las redes y yo me sentía dolida. Pero después me di cuenta de lo peligroso que es y lo importante que nosotros los padres tengamos esa conciencia y no empecemos a poner dónde están los niños. Es más, no es necesario poner tantas fotos de nuestros chiquitines amados en las redes. En este momento no. Por eso es que se llama un social network, es una cosa, una red social que era para que nosotros nos pudiéramos comunicar con gente en otras partes del mundo que pudieran seguir nuestra vida. Pero todo se ha pervertido como las cosas suceden en la vida. Y en estos momentos lo que tenemos que hacer como padres, como sociedad, es poner presión, padres, familias enteras de estas miles de cosas por las que nosotros protestamos. Si ustedes recuerdan, hace muchos años se creó el grupo Mothers Against Drunk Driving, que eran las madres en contra de las personas que manejaban ebrios. Y entonces eso fue un gran movimiento donde empezaron a ponerle multas contundentes a los choferes que manejaban y conducían ebrios. Y por lo tanto se disminuyó la cantidad de niños y jóvenes que morían por parte de estos conductores. Algo así es lo que tiene que hacer nuestra sociedad. Y no quedarnos callados, no mirar al otro lado, porque los niños van a seguir usando las redes sociales. No hay forma de contenerlos. Sí, pero mira, yo creo que una de las soluciones podría ser, como tú decías hace un rato, cuando ellos les afecte el bolsillo, es cuando van a tomar medidas. Y esto tiene que ver mucho con todas estas compañías que pagan para la publicidad en estas plataformas, los que tienen que unirse a estas compañías para no pagar publicidad, aguantarse un rato, para que entonces tanto Facebook como todas estas plataformas que están haciendo esta cosa tan espantosa de lo que está sucediendo en las redes sociales y en las plataformas digitales, pues acaben y entonces tomen una alternativa que sería armar como este tipo de campaña para que los niños se den cuenta dónde hay un peligro. Yo creo que... Y también ellos poner unas limitaciones, ¿tú no crees? Claro, a eso iba justamente. Yo creo que ellos tienen que encontrar la forma de detener este tipo de cosas y de buscar cuál es el remitente que le envió a esa niña de 13 años, que era el fiscal, cosas sexuales. ¿Quiénes? Mark Zuckerberg, por supuesto, y todos los responsables de las plataformas. Ahora, lo bueno dentro de todo lo malo es que este fiscal expuso justamente lo que estaba sucediendo para que esa compañía tome estas medidas de las cuales estamos hablando. Exacto. Por supuesto, por supuesto. Pero si no le afectan el bolsillo, no van a hacer absolutamente nada. Ahora, yo hago una reflexión aquí. ¿Por qué Zuckerberg no tiene a sus hijos que no quieren que tengan redes sociales? ¿Por qué Bill Gates dijo desde siempre que no quieren que tengan... Porque al final saben que no tienen el control absoluto y que se les salió del huacal toda esta situación? Claro. Pero no solamente esto ahora con los niños. Lo hemos hablado, por ejemplo, con los retos. Por supuesto. No han hecho nada para evitarlo. Por supuesto que no, pero recordemos que ese viene de la China y tampoco han bloqueado todo lo que tiene que ver con TikTok. No han salido con un nuevo TikTok que pudiéramos hacer en Estados Unidos. Los TikTok, recordemos, en la China lo que le propone y lo que le da las opciones que tienen para los niños son cosas educativas, educativas para sus hijos. Eso es lo que tenemos que nosotros demandar aquí en Estados Unidos. Y obviamente tú le vas mucho a cuidar a nuestros chiquitos. Eso es lo más importante. Gracias. Gracias. Gracias.